¿Qué pasó muchachos? Seguimos con... ...con Saladin... ...y... ...no tenemos bárbaros a la vista, ¿verdad? Entonces sería bueno explorar esta partecita de aquí... ...para ver cómo está ...dos turnos más para que salga ese gato... ...y acá tenemos uno de Bill News... ...no, no, 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 no quiere la India que seamos amigos... ...la verdad es que no... ...no, hasta no saber más sobre ellos... ...a ver, esto ya lo voy a quitar que ya hace mucho que vi este scout... ...yo creo que ya ni existe... ...y bueno, pues vamos aquí a... ...yo creo que con este scout... ...voy a investigar toda esta parte de acá... ...mejor ya no voy a traer al guerrero, voy a traerme a ese scout... ...y este ya lo vamos a promocionar ya... ...este terreno está bastante complicado... ...me está costando mucho explorar esto... ...pero bueno, por el momento pues parece que ya no podemos hacer nada... ...un turno más para terminar la minería... ...y... ...bueno pues... ...con eso ya podríamos quitar estos arbolitos de aquí... ...voy a necesitar este... ...cambiar... ...bueno, panteón... ...de hecho todavía ni tengo panteón... ...entonces bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí... ...y nos vemos en el próximo turno... ...a ver... ...tengo la duda... ...¿será bueno mandarle una delegación a Gandhi?... ...tenemos una delegación aquí... ...aquí nos rechazaron la delegación... ...le voy a mandar una delegación a Gandhi... ...porque si Gandhi se encuentra por acá... ...sería bueno tenerlo totalmente aislado a Holanda... ...y entonces atacar a Holanda... ...o sea que los... ...sería estaría Gandhi... ...los Kree... ...que ya son amigos... ...y nosotros... ...y si yo soy amigo de estos tres... ...y ataco a Holanda... ...espero que no haya represarias... ...entonces vamos a dejarlo así... ...y nos vemos en el próximo turno...